Brian Alexander Nempeke es uno de los pacientes consentidos del Hospital Militar Central. Desde que tenía un año de edad, es atendido por un importante grupo de trabajo del Servicio de Prótesis y Amputados, que lo ha acompañado en todo el proceso de creación y adaptación de sus prótesis. Su madre cursó con un embarazo normal, pero que al momento del nacimiento nació con una deficiencia congénita de su miembro inferior derecho. Y por su deficiencia empezó a caminar hacia los 15, 16 meses. Se vio la necesidad de adaptarle una prótesis que le facilitara la deambulación, ecualizando la longitud de los miembros inferiores. Lograr que él socialice, pueda entregarse a los grupos y desarrolle una vida normal. Esa es la idea. Y la otra es que no cree deformidades o retracciones. A sus cuatro años, Brian, fan del Rayo McQueen, es un niño sinónimo de alegría. Él juega, corre, comparte con sus compañeritos de jardín y siempre está dispuesto a realizar sus actividades. Cuenta su mamá, Olga Cárdenas, quien desde la semana 28 sabía que su bebé vendría con esta deficiencia física, pero con empeño y mucho amor, cuida de Brian para que disfrute de su infancia con el apoyo de su familia, profesores y, por supuesto, del Hospital Militar Central o MIL. Ha estado bien, la asimilación de la prótesis ha sido buena. Ahorita está usando la tercera prótesis que le han hecho y ya le van a entregar la cuarta. Les agradezco al personal médico y a todos sus colaboradores del Hospital Militar Central por todas las atenciones y por todo lo que nos han apoyado con la situación de mi hijo. En este proceso de creación y adaptación de prótesis participa también el señor Rodolfo González, técnico, ortesista y protesista que cuenta con amplia experiencia en la realización de prótesis para menores de edad, pues durante sus 35 años de carrera ha ayudado a más de 10 niños con sus prótesis. Consigo la plantilla de acuerdo al número de calzado y lo hago, lo voy diseñando. Para mí ha sido muy gratificante colaborarle mucho a los niños para que ellos se sientan en su rutina diaria lo mejor posible. Olga y Brian, oriundos de Sogamoso, continuarán visitando el OMIL para hacer los cambios de prótesis que se ajusten a la edad y estatura del niño y por supuesto a saludar a todos los que con cariño y dedicación los han acompañado en este camino.